escuchad no sé por qué pero escucho música muy rara en minecraft mirad que más rollo tío si si esta música tan rara que escucháis de fondo es real del minecraft o sea no es que yo la esté poniendo de hecho esto es la entrada del vídeo de proyectar es debido de proyectar es porque me lleva tocando los huevos bastante no porque digamos que me hay que admitir una actualización me descargó algo de los otros todos y metió esta música mezclada de fondo que me da mal rollo en fin comenzamos ahora comenzar es ahora veremos veis los fesinos me ha chao hola caza de pisman equilibrio gamer en otro juego estamos en el servidor de ctc y estamos en el modo de juego de captur de wall creo que es capturar la lana si efectivamente captura la lana y vamos a ver qué sale esta partida si conseguimos jugar bien si no la liamos y si sea una partida bastante guapa no por cierto chicos al principio del vídeo habréis visto como puse una especie de corto de un minuto en el que podéis ver cómo pasan cosas muy raras con la música de minecraft y si es que es raro porque se supone que man que me puso la traducción muy pero que muy pequeña de la misma 1.7.2 y es que fue muy raro porque yo os digo que me pusieron esa música todo rara que aún sigo sin comprender el por qué pero bueno en fin al otro rollo bienvenidos a una nueva partida de proyectar es que la verdad estoy con bastantes ganas y lo estoy grabando un poquito en el español porque como casi dos milcriptores son de latinoamérica y muchos de ellos son los focusers para evitarme problemas con ellos pues no me conecto a la hora de allí no haya la gente dirá no tiene la culpa de estos suscriptores de latinoamérica lo entiendo y es cierto no es correcto pero es que a veces llega un momento en el que se hace injugable poder echar unas cuantas partidas aunque sea con amigos y sólo da lo mismo con gente de focus no sé es algo que se hace muy pero que muy difícil por decir injugable no en serio en serio en serio o sea de verdad acabo de empezar y ya se acaba bueno como decía a veces hace injugable y ese es el motivo por el que me tengo que conectar a esta hora no pero bueno de todos modos no os preocupéis que voy a seguir entrando estos usuarios no harás porque acabo de llegar básicamente recién de clases y pues para grabar y dejarlo ya preparado no porque así puedo grabar más cosas me organizo más el día ya os lo dije que podría grabar más vídeos pero tenía que organizarme y de esta manera me consigo organizar y consigo de las cosas y ahora tocó grabar esto así que en fin por eso porque estoy grabando no también me gustaría comentaros si os gustaría la idea y espero que si hay mucho apoyo en este vídeo pues lo pensaré porque es algo bastante más complejo de lo que parece y es de contratar un team speak 3 vale team speak 3 creo que sabéis lo que es una plataforma como skype p2p para hablar con gente para poder hablar con vosotros una plataforma pública como una especie de plataforma comunidad de momento sin servidor sin nada vale es una plataforma un servidor que os voy a dar yo de team speak donde podéis conectaros y hablar con vuestros amigos o conmigo cuando yo que se haga un streaming por ejemplo cualquier cosa de estas no ya me lo dejáis en los comentarios si os parece bien y si os gustaría y depende de las manitas arriba que tenga el vídeo y de vuestro apoyo pues o pues lo tendré en cuenta no porque ya os digo que es algo bastante más complejo de lo que parece acabo de leer un mensaje de que soy del color de la menstruación que grande es ese tío es grande ese tío es muy grande vale te dejo mis 10 y señor de la escurrao tío de la escurrao siendo el color de la menstruación y este mapa me lo había dicho y porque tenía que ir rusheando cosa que no me gusta mucho rushear aquí pero bueno en fin a rushear con armadura de oro por aquí no es nacho es que eres un cabeza de huevo a rushear con armadura de oro hombre a la antigua usanza a lo pero lo que no es perdón de carajos me está siguiendo ese hombre en serio vale pensé que me estaba siguiendo joder otra vez para aquí en serio será imbécil quiero dejar de subir vale venga ahora a ver por qué camino vamos porque este mapa no tengo apenas ni la más putita ideita de que hacer creo que había que ir corriendo hasta el medio cosa que ya habrán llegado todos nosotros ya llegaron todos no llegó a nadie y en el medio y una manzana de oro en bloque y ya hay un montón de gente por ahí así que nada así que no hay no hay no hay no hay ya me están tirando flechas tío really really toma le mate ya bitches se tiran vale se tiran puedo avanzar puedo avanzar puedo avanzar ahora a ver cómo hacemos para atacar aquí porque esto va a ser bastante más difícil de lo que parece seguramente muy seguramente así que a ver cuidado me hace un muro ahí un muro aunque sea así precau precautivo precau precausor no de seguridad a lo que es de seguridad y me voy a tirar aquí dentro aquí dentro estamos seguros no estamos seguros aquí o no estamos seguros o no equipo que yo confío en vosotros coño me estáis llevando aquí a la muerte es fijísimo tío es que no me gustan los que son así porque claro tengo que ir a lo auténticamente pero no este tío cae porque me tira mis flechas el hijo de puta eso me las tira a mí o qué tío ponte en medio cuando dispara la cabeza de huevo toma le di toma le di se pone en medios que es un subnormal que a la gente a veces le di muerte hombre muerte hombre te muera le tiré no le tiré en serio si le tiré si no pero estamos cuando porque estoy dando muchas flechas tengo muchas estoy dando muchas estoy me cago en desde donde me cago en me cago en en serio en serio no estoy aquí por ahí ruseando ok vamos vamos nacho vamos nacho vamos nacho ole 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 ese nacho que potente tu cabrón pero como me das todas las flechas tu amigo no no tienes no tienes aimbot que va me cago en dios tío lleva un aimbot este tío de la virgen sabe o sea para que luego me digan que para que luego me digan que la gente no lleva mierda en este servidor sabe o sea me estoy empezando un poquito poner hasta los huevos de ello para que luego encima me vengan comentarios de gente que dice no tengo problemas cerebrales señor armadura y ya fijo que me toca otra vez en equipo de mongolinos sabes que están medio medio pasivo sabes pero pero que también me dicen noche porque insultas a la gente cuando juegas si tú eres cuando aprender a la gente a diferenciar un personaje de la puta realidad no sé yo creo que hace falta una puta wikipedia para enseñar a la gente lo que es ficción y lo que es realidad no porque hay gente mazo de imbécil mazo de mongólica me robaste las dos kills hijo de la gran puta joder es que me cago en dios tío no puedo grabar un gameplay sin enfadarme tío no puedo grabar un puto gameplay sin enfadarme nunca porque siempre pasa lo mismo encima se llama ruben rat ruben rat sabes es un niño rata ruben rat me cago en la puta a ver armadura venga tal venga ay señor proezares dios mío que cáncer me da a veces este puto servidor de verdad me da un cáncer considerablemente grande muchas veces ya vale ya dejar de trolear porque bueno el niño rata también tienen sentimientos no la verdad es que no tenéis sentimientos niño rata fuera niño rata no se les quiere y es su ciudad que cabeza de huevo y cabeza de huevo joder joder hermano en serio nos tiene aquí sitiaos ponte en medio hombre ponte menos que te entre un problema un problema cerebral y te mate anda toma toma más que esto de aquí nos vamos bien ni dios saben no se puede mover de aquí y esta gente en la rusa 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 vamos vamos uf 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 que pasa aquí uf uf corre nacho corre nacho esta primera vez que estoy ruseando bueno la primera vez no pero sí que de las primeras veces que ruseo no sé por qué estoy ruseando ahora mismo estoy jugando a lo pro ofensives sabes de dónde sacas armadura de esas hijo de puta vamos nacho vamos nacho vamos nacho vamos nacho vamos nacho vamos nacho vamos no que mongol que soy que mongol no sé hacer esto no sé hacer esto tío merezco morir uy uy corre nacho corre nacho corre nacho hay coño coño en serio en serio tiene que ser coña tiene que ser coña que alguien ha hecho esta gilipollez tan grande aquí pero bueno pero bueno no pasa nada hola hola bro what's going on man what's going on man ya 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 espera he cogido la he cogido la misma lana que cogió el otro me cago en la puta llevo esto y a ver me llevo esto esto y esto ok ahora ver cómo me equipo está ver esto por aquí por aquí esto vale bueno esto si no todo así no me llevo esto vale y ahora me pongo dos de estas esto aquí cuando la posición de fuerza un minuto vale me llevo otra vale y voy ahí voy me agazo ahí voy ahí voy nacho vamos nacho vamos nacho vamos nacho vamos hay gente que va a venir vales de mi equipo menos mal vamos nacho vamos nacho tienes capturar una dana aunque sea coño no he preparado que imbécil que soy ahí queda vamos nacho vamos nachito no vamos nachito vamos nachito la gente confía en ti vamos vamos nacho en serio me lo cambio encima por los únicos bloques que tengo ser imbécil ser es un normal tío va a decir que soy soy cabeza de huevo pero a menos se déjame que se entregar laинza para la lana la lana vamos nacho vamos nacho vamos nacho vamos nacho vamos nacho que llevan la dana vamos nacho llevas la lana lleva la lana nacho tiene la llana nacho ya se tiene a la lana nacho va a poner la lana era por aquí se va por aquí lana no hijo de puta ¡Hijo de puta! ¡No! 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 ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Joder! ¡A tomar por culo por esa!